El pacto entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en el fondo nunca se llegará a renovar, no te creas ese pacto, y de eso te hablo en otro vídeo, en el vídeo anterior, te dejo la etiqueta por aquí o por aquí para verlo, al final de este vídeo, este pacto ha llevado a las dos partes, tanto al PP como al PSOE, a anunciar que era un gran pacto y que cada uno, por su parte y por separado, eso es curioso, nos dieron una conferencia de prensa en conjunto, cada uno habló por su parte, señal de que no había interés en mostrarse políticamente cercanos el uno al otro, cada uno ha extraído una serie de conclusiones a nivel formal por la que ha podido vender el relato de ese pacto a su electorado, pero en el fondo detrás de este pacto hay tres grandes ventajas, tres grandes ganancias que ha obtenido tanto el PP como el PSOE, son tres ganancias diferentes las que ha obtenido el PP y tres ganancias diferentes las que ha obtenido el PSOE, y en este vídeo vamos a analizar esas ganancias y sobre todo si las ganancias de uno compensan a las ganancias del otro, es decir, entre que los dos hayan ganado y que haya sido un win-win, ¿quién de los dos ha ganado más? Te haré esta pregunta para que tú al final me escribas en los comentarios sobre quién crees que ha ganado más en este pacto, y segundo, ¿compensan las ganancias de uno para que el otro ganase tanto? Y en este caso, ¿compensan la ganancia del PSOE para que el PP haya ganado tanto? ¿Compensan las ganancias del PP para que el PSOE haya ganado tanto? Aquí es interesante la cosa, no te pierda el vídeo porque te voy a hablar de esas tres ganancias de cada parte, que son diferentes, y luego extraeremos conclusiones. Venga, vamos con el vídeo. Así es, lejos de las declaraciones oficiales de cada parte, había una agenda oculta dentro del PP y dentro del PSOE que le llevaban a ambos en esta negociación a tratar de extraer una serie de beneficios. beneficios de los que no han hablado ante los ciudadanos, beneficios que se han quedado para sí, se los han callado, pero que sí, a través de la lectura del comportamiento no verbal, hoy, tanto de Núñez Feijó como de algunos ministros del gobierno, he podido recabar analizándolo y contrastándolo incluso con sus declaraciones. Y ahora las veremos todas, pero primero te voy a hacer un listado de las tres ganancias ocultas que el Partido Popular ha obtenido en su agenda oculta con respecto al PSOE y las tres del PSOE. ¿Qué es lo que realmente ha ganado el PP con este acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE? La primera gran ganancia ha sido limpiar su imagen, limpiar la imagen del PP o reafirmar la imagen del PP como un partido que pretende despolitizar la justicia. Digo que pretende despolitizar la justicia o que quiere dar esa imagen, no que necesariamente lo quiera, porque en el fondo al PP, cuando el PP un día gobernará, también le interesa, le interesará tener a una cabeza manejable dentro del Consejo General del Poder Judicial. Porque el PP, durante el año el gobierno de Rajoy, los gobiernos, el primer gobierno Rajoy que tenía mayoría absoluta, tuvo la oportunidad de despolitizar la justicia y no lo hizo. En el fondo, esta intención no tengo clara de que el PP la quiera, pero gracias a ese pacto el PP ha transmitido esa imagen porque ha estado mucho en el relato, ha estado mucho en las palabras de Feijóo, esto de despolitizar la justicia. Han construido el relato alrededor de ese concepto y con este acuerdo han conseguido trasladar esa imagen. Imagen de un pacto que además está supeditado a una propuesta de ley que tienen que trabajar con un proyecto los mismos representantes, los diez vocales que eligen cada uno, de cada una de las dos partes, y que luego tienen seis meses, que después irá como propuesta al gobierno, y dependiendo del gobierno que haya, si seguirá siendo este, ya Pachi López lo ha dicho. Bueno, aquí no estamos hablando de que los jueces elijan a los jueces, lo desmintió ayer Pachi López. Misión cumplida. No estamos hablando de que los jueces elijan a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos. Aquí estamos hablando de que básicamente harán propuestas y veremos nosotros, como tenemos mayoría parlamentaria, si la aceptamos o no. Por tanto, esa creencia es una creencia un poco o es naif o es ingenua por parte del PP, o es que el PP quiere trasladar esa imagen a la sociedad de ser un partido que quiere oficialmente despolitizar la justicia, pero extraoficialmente no tiene ningún interés en hacerlo. La segunda grande ventaja del PP ha sido la oportunidad, a través de este pacto, cuando dice que el fiscal general del Estado tiene que ser una persona neutra y que no tiene que provenir de la política, o al menos tiene que haber estado dos años fuera de la política, eso es importante, esto de alguna manera le va a permitir ganar cierta autoridad para pedir ahora el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Creo que se ha marcado este acuerdo para que hoy Núñez Feijó tuviera esa autoridad moral para que, en base a ese pacto, le pida a Pedro Sánchez cesar al fiscal general del Estado por su connivencia con el poder, por ser, por prestar la fiscalía a trabajar más como parte de la defensa que, digamos, parte de la acusación del Estado, ¿no? Y bueno, parece ser que ha conseguido medianamente esto según las palabras de Feijó y según lo que dijo también Cayetana, y lo vamos a ver enseguida, ¿no? ¿Cuánto de alguna manera han conseguido esto? ¿Tener cierta autoridad para pedir ahora, hacer esta petición a Pedro Sánchez? Y que, si Pedro Sánchez no la atiende, quedará retratado una vez más Pedro Sánchez por no respetar los pactos, pero que claramente Pedro Sánchez, como hace lo que le da la gana, pues tampoco cambia mucho. Al final, ya sabemos de qué va la cosa. No nos va a escandalizar mucho más en caso de que Pedro Sánchez no vaya a respetar esto. Por tanto, no sé hasta qué punto esa ventaja es una ventaja pírrica, ¿no? Bueno, vale, sí he conseguido algo, pero en el fondo no va a tener trascendencia, ¿no? Y la tercera gran desventaja es el permitirse, a nivel de imagen, ¿no? Ya sabemos lo escrupulosos que son en el PP con el hecho de transmitir una imagen, digamos, limpia, ¿no? Con transmitir una imagen seria, ¿no? Creo que, en el fondo, con este movimiento, con este acuerdo, van a poder contradecir al PSOE. En cuanto al hecho de que hace muy poquito, en la sesión de control anterior, el mismo Pedro Sánchez había tildado a Alberto Núñez Fejó y al Partido Popular de ultraderecha. En los últimos debates, el PP había sido incluido dentro del bote de la ultraderecha y prácticamente Pedro Sánchez no hacía diferencia, ¿no? Entre PP, Vox, Alvise y los metía todo en el bote de la ultraderecha. De alguna manera, el PP, al pactar, al conseguir algo con el PSOE, de alguna manera ha dado esa imagen, ¿no? De partido diferente dentro de la derecha, que es un partido moderado, ¿vale? Que está bien para su propia autocelebración en el PP, ¿no? Para su propia autoconfianza de sentirse diferentes y más moderados respecto a Vox. No sé si esto a ellos les pueden orgullecer, pero que, en el fondo, tampoco tiene mucha trascendencia. Porque, bueno, en fin, lo que demuestran es estar demasiado pendiente de lo que se diga de ellos, ¿no? Y de cómo Pedro Sánchez les retrata en determinadas situaciones. Lo que están demostrando es que les importa cómo Pedro Sánchez les trata. Y, por tanto, lo que están demostrando es que ceden bastante autoridad a Pedro Sánchez y que les afecta, que son muy con la piel sensible a cómo el PSOE habla de ellos. Y, por tanto, les hace más débiles conceptualmente respecto al PSOE, ¿vale? En cuanto a estas son las tres ganancias que yo creo que, en el fondo, sienten que han conseguido en el Partido Popular, pero con sus respectivas sombras, tal como te la estoy mostrando. Por otro lado, el PSOE ha conseguido otras tres ganancias que son diferentes respecto a las del PP. Primera, limpiar su imagen. También el PP quería limpiar su imagen o afianzar esa imagen de partido que quiere despolitizar la justicia. En el caso del PSOE, la limpieza de la imagen tiene que ver con otra cuestión. Como una empresa, como un partido que busca el bien de la nación, que busca proteger a los ciudadanos, que busca la separación de poderes, que es un partido moderado, que es capaz de pactar con todo el espectro político menos los ultra, ¿vale? Y que, en el fondo, es un partido constitucionalista y que todo aquello que se está diciendo de Pedro Sánchez, de que realmente quiere amordazar la justicia, la información, quiere una ley de censura, etcétera, bueno, todo esto pasa en segundo plano o al menos le permitirá contrabalancear la crítica que pueda recibir en un futuro por las leyes que lance, sobre todo en cuanto a libertad de información. Podrá decir ahí y contrarrestar que ellos realmente son los que quieren la separación de poderes y que lo han demostrado a través de este acuerdo. Por tanto, se están ganando, por así decirlo, una serie de tokens, una serie de garantías para argumentar positivamente hacia ello todas aquellas medidas que a lo mejor no son tan garantes de las libertades y que tienen pensado poner en marcha muy pronto para el mes de julio, ¿no? Por tanto, se hacen un pre-lavado de imagen, ¿no? La segunda gran ventaja que extrae el Partido Socialista es que, con esto, logra dividir a la derecha. Claro, consiguen transmitir la imagen de que han pactado con el PP, pero no con Vox. Han conseguido trasladar la imagen y afianzar, sobre todo, la idea de que Vox son ultra, ¿no? Y, por tanto, de que hay una parte de la derecha que es ultra, con la que no se puede pactar, y otra con la que sí se puede pactar. Y esto es simbólicamente muy importante porque afianza en el imaginario, en el ideario colectivo, la idea de que Vox es un partido ultra. Vox, que en el fondo es el partido que más puede amenazar en un futuro al Partido Socialista, porque es el que tiene una mayor proyección de ganar votos de aquí a los próximos años. ¿Por qué te digo esto? Porque, precisamente, la tercera grande ventaja del Partido Socialista Obrero Español, con este movimiento, con este acuerdo, es desgastar al PP. Hacer que el PP pierda electores. ¿Por qué? Porque habrá muchas personas en el Partido Popular que no estarán de acuerdo con este pacto. Y, posiblemente, hayan tomado decisión, de aquí en adelante, de retirar el apoyo al PP y pasarse a votar a fuerzas quizás un poquito más contundentes y menos pusilánimes contra el gobierno y las tropelías de este gobierno. Por tanto, fíjate que en esta ecuación, ellos, el PSOE consigue desgastar al PP, por eso de hacerle perder votos gracias a este giro, a esa incoherencia que genera el Partido Popular en parte de su electorado, pero a la vez, esa transición, esa migración de votos que podría ir hacia la derecha del PP, por lo tanto, Vox y el vicepérez, convertirla a la vez en un cordón sanitario, haciendo ver que, si existe una España, una derecha quizás moderada, y la otra derecha a la que van a ir más votos, no es una derecha de fiar, es una ultraderecha que ponerle un cordón sanitario. Por tanto, la maniobra del PSOE es una maniobra muy astuta que le permite ganar mucho más en el espectro, en el panorama político, porque es una victoria que se traduce en votos, se traduce en fuerzas, se traduce tanto en imagen, en hacer un prelavado de imagen, como en un desgaste de los adversarios y una separación de los votos de los adversarios que se va a traducir en un beneficio directo a nivel electoral. ¿Bien? Cosa que para el PP las tres ganancias son tres ganancias puramente de imagen, pero que no necesariamente vayan a tener una repercusión en votos. Y es por esto que te digo que, si los dos ganan, lo que gana el PSOE y lo que gana el PP no es lo mismo, y que hay un desequilibrio posiblemente. Y aquí viene mi pregunta. ¿Crees que lo que gana el PP, esas tres ganancias del PP, compensan suficientemente respecto a lo que hace ganar al PSOE? O viceversa, ¿crees que lo que gana el PSOE compensa suficientemente al PSOE viendo lo que gana el PP? Porque la respuesta a estas dos preguntas, básicamente, te dirá quiénes de los dos han ganado más de este acuerdo. Y tú me dirás, vale Roberto, pero aquí me estás vendiendo un relato en base a qué elementos tú estás sosteniendo que los dos partidos tenían como agenda oculta esas tres ganancias o han obtenido esas tres ganancias. Y te lo puedo decir del debate parlamentario de hoy entre Feijóo y Pedro Sánchez y entre Cayetán Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia, Félix Bolaño. Fíjate, te los voy a poner y te voy a hacer breves comentarios para que veas esas tres ganancias en cada uno. Muchas gracias, señor presidente de Funciones. Señor Sánchez, ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Señor Sánchez, creo que es bueno que aclare si también usted es de extrema derecha. Muchas gracias. Fíjate, como con esto, Feijóo lo que está demostrando es eso, es contradecir a su adversario por haberle llamado de ultraderecha y reafirmar de que existen dos derechas, una moderada, que son ellos, y la otra. Vamos a ver la respuesta de Sánchez. Entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva, pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer. Un acuerdo después de cinco años donde se ha visto sometido a un bloqueo absolutamente inédito en la historia de la democracia, nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Y creo que es motivo para felicitarse, porque creo que es bueno para los ciudadanos, es bueno también para las empresas, para la economía española, porque traerá seguridad jurídica y, por supuesto, también para el buen nombre y la reputación del Poder Judicial. Así que, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Fíjate, aquí, Pedro Sánchez, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Está trasladando la idea de que el PSOE es un partido constitucionalista que cumple con la Constitución y que ha conseguido desbloquear algo que tenía bloqueado el PP. Por tanto, un acuerdo, además, que protege a los ciudadanos, como has escuchado, a las empresas, etc. Por tanto, esa imagen de que el PSOE es un partido que busca el bien para los ciudadanos. Este es un gobierno que, por necesidad, porque somos un gobierno de minoría parlamentaria, pero también por convicción, es un gobierno de acuerdos. Todos aquellos que han querido pactar con el gobierno de España han encontrado siempre la mano tendida del gobierno de España. Los agentes sociales, los sindicatos y la patronal, la reforma laboral y la reconstrucción del Pacto de Toledo. También la comunidad educativa, la comunidad científica, la ley de formación profesional, la ley educativa, la ley también de ciencia. Por supuesto, los gobiernos autonómicos en el reparto de los fondos europeos, sin duda alguna también los partidos políticos a nivel europeo. Mañana mismo vamos a ratificar un importante acuerdo que excluye a la ultraderecha de las principales instituciones comunitarias. Y fíjate aquí cómo separa a la derecha esa ventaja clara, ¿no? Podemos hacer acuerdos con todos menos que con la ultraderecha, ¿eh? Y también, señorías, con los grupos parlamentarios de esta Cámara. Así que a todas las señorías les digo que quedan tres años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución. Partido Constitucionalista divide la derecha, cordón sanitario a la ultraderecha. Lo ves todo, ¿no? Las ganancias del PSOE. Tiene la palabra el señor Núñez, fijo. Señor Sánchez, ya le he dicho que lo que hemos firmado ayer, yo lo hubiese firmado hace dos años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar, señorías, es que este acuerdo... Fíjate aquí, ¿no? No, no, no. Hemos sido nosotros porque Europa, las instituciones europeas, aquí está cometiendo un error, Feijó, porque se está deslegitimando a él. Es decir, está diciendo, Feijó, que no pinta nada. Que lo que se consiga en España se consigue porque tiene que venir a Europa a poner orden. Porque él ni tiene la autoridad ni tiene la influencia. El PP no logra eso. Se está equivocando. Eso es como cuando un niño díscolo, la madre le dice, oye, que cuando venga papá te va a castigar, ¿no? Y claro, la madre se está deslegitimando ante el niño. No hace más que incrementar precisamente la probabilidad de que el niño sea más díscolo con su madre porque su madre se está restando esa autoridad, ¿no? Fíjate cómo en la intención naif, ingenua, del PP de transmitir esa imagen de que están consiguiendo despolitizar la justicia, doblegar al PSOE, lo que están transmitiendo por el otro lado es una imagen de poca autoridad, ¿no? No es para ayudarle, como usted se puede imaginar. No. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado. Mire, yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo. El Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular. Pero dado que usted me da la bienvenida al acuerdo, le voy a proponer tres muy sencillos. La mayoría de los españoles estaríamos de acuerdo. Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia. Segundo, decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen, que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos. Señor Sánchez, esos son los acuerdos que la mayoría de los españoles están... Muchas gracias. Fíjate cómo Feijó va a aprovechar el acuerdo para sentirse con la autoridad suficiente para hacerle toda una serie de peticiones en voz. Porque son peticiones, ¿qué más da? Lleva meses haciéndole esa petición. Y ha hecho más de 100 preguntas sobre el entorno de Caso Coldo y Begoña que Pedro Sánchez no ha contestado. Pero realmente es una autocomplacencia la que está buscando el PP con esta sentirse con mayor autoridad para exigirle a Pedro Sánchez lo que hasta el momento le ha exigido y que no ha tenido la autoridad para obtener, ¿no? Y que te hace pensar que vaya a cambiar. Básicamente es un gesto de autoempoderamiento por parte de los miembros del PP para sentirse con más autoridad para solicitar algo de que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta ni está claro que la vayan a tener. Pero ¿ves? Esa ventaja que en la mente del PP está ahí. Me autorreafirmo en mi autoridad para seguir exigiendo, aunque luego no vaya a tener respuesta, ¿no? Gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra el señor presidente del gobierno. Señor presidente, señoría, para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo Federal de la Constitución. Usted pregunta... Fíjate como aquí Pedro Sánchez le dice para usted la perra gorda, ¿no? Como decir, mira, la palabra, la historia, la buena intención, quédatela tú. Pero porque al final lo que hemos conseguido era lo importante y es lo que interesa al PSOE, lo que interesa a nosotros. Luego, todo lo que son disquisiciones, si a ti te satisfacen, si a ti te hacen sentir mejor, bienvenida sea, ¿no? Mucho más pragmático y materialista Pedro Sánchez en la obtención de sus beneficios. Y algo parecido ha sucedido en escala entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaño. Fíjate. Un poco parlamentario popular en el Congreso. Gracias, señor Bolaños. Ha llegado usted a un acuerdo con los ultras. ¿Cómo se siente? ¿Democráticamente regenerado? Y sobre todo, ¿qué va a ser ahora? Le daré una idea al fiscal general del Estado. El Gobierno ha dicho que está haciendo un magnífico trabajo. Será porque en vez de perseguir el delito, lo blanquea y lo comete. Grandes éxitos de García Ortiz. Un catálogo sin precedentes, el reverso exacto de su mandato constitucional. Defender la legalidad. Tiene ya dos condenas del Supremo por maniobrar para promover a su cómplice Dolores Delgado. Otro de echado de imparcialidad a la que ustedes aguparon del escaño a la Fiscalía. Dos. Asegurar el interés público. Ha llevado el desprestigio y la división a la Fiscalía al imponer la amnistía contra el buen criterio de los fiscales del proceso. No, señor Bolaños. La malversación no es amnistiable. Lea Jim Bernat y luego confiésele a Puigdemont que le vendió una amnistía fake. Tres. Proteger los derechos de los ciudadanos. El propio fiscal ha reconocido que reveló secretos de un particular. No lo hizo para desmantir un bulo. No, no me sea bulócrata. Lo hizo para dañar a una adversaria política del señor Sánchez. Señor Bolaños, un fiscal que delinque y que ordena a otros delinquir para evitar que nos ganen el relato no es un fiscal. Es el community manager de un gobierno corrompido y tiene que demitir. Porque además va camino del banquillo. Un fiscal general del Estado imputado. Qué espectáculo. Cuando eso suceda, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Premiarlo? Lógico, para eso lo nombraron. Álvaro García Ortiz, fiscal general para la impunidad del gobierno y la criminalización de la oposición. Protagonista de una edificante foto de familia siciliana. Ahora bien, señor Bolaños, es verdad. El Partido Popular le arrancó ayer un pacto. Un pacto que avanza en la independencia del Poder Judicial de la que el PSOE siempre ha jurado y usted en particular. Decía en 2021, los jueces no deben elegir a los jueces. Como prueba de su compromiso con ese pacto y en aras de la pura razón democrática, haga usted ahora dos cosas. Diga, si efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. Y sobre todo, pida ya mismo, desde su escaño, la dimisión del fiscal general del Estado. Fíjate cómo en la palabra de Cayetana, la vez de Toledo, están esas tres ganancias del PP, ¿no? La imagen de partido que está buscando la despolitización de la justicia, ¿bien? Segundo, la autoridad como para cesar al fiscal general del Estado, lo has visto también. Y tercero, contradecir al PSOE por llegar a un pacto con una fuerza política que hasta hace unos días llamaban ultra. En la palabra de Cayetana están todas esas tres ganancias. Vamos a ver cómo contesta Bolaños. Tiene la palabra el señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gracias, señor vicepresidente. Ustedes dicen estar encantados con el pacto de ayer. Nosotros estamos felices. Yo estoy feliz. Está mal que yo lo diga, pero eso quiere decir que el acuerdo ha sido magnífico, extraordinario, fantástico para España, para la justicia, para la reputación de nuestro país. Solo basta ver la diferencia, ¿no? Del lenguaje no verbal entre Cayetana y Núñez Fijó, por un lado, muy serios, ¿no? Con ese acuerdo. Y Pedro Sánchez y Félix Bolaño transmitiendo muchísimo entusiasmo. Razón por la cual yo entiendo que unos han ganado más que otros o sienten que han ganado más. Y usted, señor Álvaro de Toledo, disimula. Lo que pasa es que, claro, tantas sesiones de control a nuestras espaldas ya nos vamos conociendo. Ha disimulado en público y ha disimulado en privado. Pero yo sé que usted está encantada con el acuerdo al que llegamos ayer en Bruselas. Porque es un acuerdo que, claro, una persona como usted, que es constitucionalista, que es una mujer de derechas, una mujer de orden, que quiere el cumplimiento de la ley, el cumplimiento estricto de la Constitución, está encantada con que ayer, por fin, en España, tengamos tres poderes, los tres poderes del Estado funcionando con normalidad. El gobierno, el poder legislativo, las Cortes Generales y, desde ayer, el Poder Judicial. Los tres poderes del Estado funcionando con normalidad institucional, como corresponde a una democracia madura, plena, como es España. Fíjate como aquí Bolaño deja muy claro este aspecto, ¿no?, de la limpieza de imagen para el PSOE de un partido que garantiza el bien de los ciudadanos, la separación de poderes, la democracia. Dice usted que es una persona constitucionalista y tal, y a la vez está tratando de considerarla parecida a ellos para separarla de otra parte de la derecha. Y estoy convencido, señor Álvaro de Toledo, que hoy usted se arrepiente de aquel tuit que puso de «nunca entregaremos el Consejo General del Poder Judicial». ¿Sabe por qué? Porque ni ustedes han entregado nada, ni nosotros hemos entregado nada. Hemos llegado a un gran acuerdo que va a ser magnífico para el desarrollo profesional de nuestra carrera judicial, para el Poder Judicial, para la reputación de nuestro país fuera de nuestras fronteras. En definitiva, para el Estado de Derecho y para la democracia en España. Gracias. Partido que defienda el Estado de Derecho, ¿no?, la democracia, ¿no? Y luego la referencia a ese tuit en la que se tiene que comer Cayetana, por tanto, que le genera bastante incoherencia frente a su electorado, voluntad de hacerle restar electores al PP, haciendo ver que el PP pacta con el PSOE, cosa que parte del Partido Popular no va a aceptar. Fíjate que están todas las tres ventajas del PSOE en las palabras de Félix Bolaños. Vamos a ver la réplica, que no tiene desperdicio de Cayetana, y después la réplica de Bolaños. Le voy a dar otra oportunidad. Dígalo con claridad. Los jueces elegirán a los jueces y pido la dimisión de Fiscal General del Estado. Hágalo ya mismo. Fíjate, ¿no? Es autoridad para pedir y exigir, pero claro, ante, ¿cómo era?, ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar, ¿no? Bueno, no sé si es virtud en el caso de Bolaños. Fíjate lo que le contesta Bolaños. Se ríe en su cara. Le recomiendo, si me permite, usted que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ese es el pacto que hemos alcanzado. Veo que usted continúa con sus exageraciones, con sus delirios. Oiga, mire, ¿usted cree que han llegado a un acuerdo con una pandilla de autócratas, de dictadores, de miluetarras, de amigos de terroristas? ¿Usted cree que el Partido Popular haría tal cosa? Qué cara la de Bolaños, qué bárbaro, ¿no? ¿Usted cree que el Partido Popular haría tal cosa? Aquí lo que está diciendo Félix Bolaños es, yo veo Félix Bolaños diciendo esto y como en un tablón, viendo el número de electores del Partido Popular que va decayendo, ¿no?, en picada. Y Bolaños lo sabe, lo sabe que con este movimiento y con esta frase está haciéndole perder electores al Partido Popular. ¿A que no? Bueno, pues mire, ayer fue un gran día. Madre mía, qué cara de piedra, de piedra. Cayetan Álvarez de Toledo, qué cara, todo un poema, ¿eh? Un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Un gran día para Europa, para la justicia, para España y para el PSOE. Para el PP no ha sido gran día. Total, que el teatrillo que han montado estos dos partidos para llegar a un acuerdo de pacotillas con el fin de que el Consejo General de Poder Judicial, en el fondo, nunca se llegue a renovar, porque esto es lo que va a pasar, ya sea por la causa aritmética, ¿no?, que yo ya te he hablado en otro vídeo, o ya sea por el incumplimiento del pacto por parte de Pedro Sánchez, que será hacer fe, básicamente, a la palabra de trilero, ¿no?, pues, básicamente, este teatrillo que han montado no va a servir para nada más que para que cada uno se reafirme en sus luchas intestinas, en sus propios, en la propia búsqueda de beneficios, con el fin de, básicamente, desgastar al otro y desgastar a otras fuerzas políticas. Básicamente es esto. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Habías visto todos estos matices? ¿Qué te parece? ¿Crees que esas tres ganancias están bien reflejadas, tal como te estoy mostrando yo? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Acuérdate que estás en un canal de psicología donde utilizamos la psicología para analizar el comportamiento de los políticos, con el fin, a veces, de llevar todo ese ejemplo a nuestra vida personal y ver cuando las personas utilizan las artimañas de los políticos para manipularnos, pero también para comprender cómo los políticos nos manipulan, como ha sido en este caso, y, de alguna manera, desenmascarar todos esos relatos con los que nos tratan de engañar, con los que nos tratan de ganar el voto, por así decirlo, y yendo nosotros un poquito más allá, conociendo sus intenciones a través de su lenguaje no verbal, el contenido, el texto, cómo argumentan las cosas, poder tener también nosotros nuestras propias armas críticas para, al final, tomar mejores decisiones cuando sea el momento. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.